Dicen que los actores son egocéntricos. ¡Estoy al mando! Competitivos. ¡Uy, qué chistoso! Es importante mantener mi estatus, ¿sí? Soberbios. Por suerte, las críticas que nos importan no son las de los haters. Es brillante, señor. Gracias. Por nada. En Selección CineCanal, no me las toquen. Este domingo, por la noche, por CineCanal.